¿Se ha encontrado un lugar para ensayar? Estuvimos recorriendo el barrio, pero no, Leona. Si no sería mucha molestia, ¿podrías prestarnos tu baraj? Y si es mucha molestia, no pasa nada. De verdad, en tu lugar yo no nos prestaría nada porque es un lío. Pues, lo tendría que pensar, pero antes les quiero pedir una cosita. ¿Qué? Me da mucha curiosidad escucharlas cantar. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¿Sabes? Justo hoy que Roxy está sin voz. No te he contado, no te he contado, es que me siento mejor, mucho mejor, estoy perfecta, así que... No me estás mejor, Roxy, tú me vas a ayudar. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Gracias. Momento. Mira, estamos tan locas, no puedes cantar, te vas a reconocer la voz. ¡Vos! 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 Seguíme, tanto, en Isilol, en inglés, en inglés, así, no pude tocarle. Cosa de amiguis. 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 Amiguis.